¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cansaditos? No, no tengo un tiroso, yo lo digo a mi verdad. Sin vergüenza. ¿Dónde está fiesta esta noche? ¿La 3.340? ¿Dónde está hermanos? No me habéis invitado, eso está fatal. Se invitan a los ponentes porque habrán oído de un rol de influencia de estas cosas. ¿Qué me invita? ¿Dónde está? 34.70. 34.70. Muy padre. ¿Pues ahí estaría? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quién? Bien, ahí la. ¿Vos? Mira que yo uso ponencia en paridad, pero me gusta mejor. Llegar en el timeline de una charla y de unas cosas, bueno, mejor que utilizar en paridad. Amén. Vale, mi nombre es Cabeca Estellano, yo he dedicado una compañía que se llama Senior Burns, nos dedicamos a conectar los corazones, a conectar los corazones de las marcas con las personas y no hacemos otra cosa más que divertimos, no lo hacemos nada. Trabajamos, 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 pasamos pica, escuchamos música y además de eso hacemos lo que vamos. Entonces, cosas importantes que tenéis que saber antes de que yo empiece la charla, ¿vale? Primero, soy venezolana, con lo cual hablo de manera muy extraña, he vivido en Argentina, he vivido en Chile, en México, he vivido en Estados Unidos y ahora vivo en España. Eso significa que eso significa que hablo fatal en el castellano, ¿vale? Muy mal. Peor que los andaluzes. ¡Sí! 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 ¿Qué pasa, fiesta? ¿La fiesta? ¡Esto se cae! Este, bueno, mis amigos son de Tere, todavía no tengo tantos amigos en Sevilla, a ver si lo hacemos ahora. Sería justicia. ¿En todo? ¿En todo? ¿La fiesta? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? ¿Cuando me invitéis hubo el callar? ¿En todo? ¿En todo? Pues, vamos, callad. ¿Pañana? ¿Vale? Este, entonces, hablo fatal en castellano, no se me cae, es que le digo groserías. Digo, muchas groserías. ¿Vale? Entonces, si no estáis de acuerdo con escuchar groserías, podréis mandarme a la mierda. Sin ningún tipo de problema. Y yo diré, os mando a tomar por público. Soluciones. ¿Vale? Segundo, la charla de hoy es chunga. Es una charla... Yo venía con una charla... De hecho, el título de la ponencia era sobre cómo utilizar Twitter para que os hagáis conectéis, os lo hagáis milionarios, conectéis a otras personas. Pura paja. Y la cambié hace tres horas. Y retomé una charla que yo tengo, que es antigua, que ya hace unos años, que me parecía que encajaba muchísimo más con todo lo que yo estaba escuchando allá afuera. ¿Usted era tu abuela? ¿La de mi abuela no? Es otra. Pero la de mi abuela mola también. Pero fíjate, escuchando a todos vosotros allá afuera, estaba haciendo listening. ¿Sabes lo que es listening? Sí. ¿Sí? Monitorización. Vale, yo estaba haciendo listening de todo lo que vosotros hablabais para saber de qué tenéis que hablar yo hoy. Qué es lo que se hace en las redes sociales. Para saber qué necesita la gente para poder entrenárselo. Ese es el objetivo del socialismo. Escuchar para saber qué quiere la gente y poder darlo. ¿Sí? ¿Lo tenés claro? Entonces, cambié la charla e hice cualquier otra cosa. ¿Qué? Vamos a hablar sobre Jesucristo. ¿Cómo? ¿En qué? Repito. Entonces, vos pido, que esperéis diez minutos antes de saliros de la sala. Primero, porque vamos a ver, no vamos a hablar de religión, sino vamos a ver cómo Jesucristo fue el primer influencer en los entornos sociales. ¿Vale? Luego, tercera cosa importante. Antes de que se me olvide, que ya se me olvide tu trabajo. Este... A lo mejor es como una cosaca, por lo cual la pobre gente que hace el streaming va a sufrir y los que están en el streaming ya, pero que por el streaming irán a sufrir por la pura cabeza. Todo eso. No vamos a ver nada. Cuatro. Sí. No doy charlas en monólogo interior. Es decir, no hablo yo sola. Porque es un coñazo. Charla donde habla un solo individuo es un coñazo. Deja de ser conversación. Y lo que venimos a hacer en social media son conversaciones. No, diálogos interiores con la sola persona. Entonces, tenéis que participar. Porque si no, yo no puedo callar y nos aburrimos todos. Entonces, yo voy a preguntar a ustedes y espero que participen de eso en social media. Eso se llama dinamización. ¿Vale? Yo bajaré por todos estos lados y estaré hablando con vosotros todo el tiempo. Perdón. Gracias. Y a eso me dedicaré todo. Bueno, toda la tercera. Estamos empezando. Son las seis y media. Entonces, para caeré las víctimas que me paso de tiempo. ¿Sí? ¿Entonces empezamos? Sin dormirnos. Vale. Y os puedo parar, pedir que paréis de ligar un ratito. ¿Ligar? ¿Ligar? No, no, no. No, no, no. Es que las chavalitas hay otras cosas ligando. No, no, no. Es que las chavalitas hay otras cosas ligando. Ah, no, no. Es que me llego a eso para poder. Pero sigamos, miramos todos, no solo ellos. ¿No? Me escuchas a un lado. Pues Jesús Cristo, o Jesús en este caso, Jesús de Nazaret, fue el primer influencio. ¿Sabéis lo que es una influencia? Sí. ¿Qué? Vale, María, ¿pantáis la maleta y así no es un gran producto? ¿Se parece el gobierno? Tal vez es la persona que destaca. ¿Tenemos un vídeo, no? Sí, y yo se lo voy pasando. Ah, vale, perfecto. Gracias. Se ha dicho un líder. A ver, pobrecito te va a dar ver loco. Puede ser la persona que le explaca y arranca las matas. Puede ser. ¿Qué más? Allá. La pregunta es participativa. Ah, sí, es participativa, un niño. Yo soy un líder social. No, un líder de los que manda el mundo. Bueno. De ese tipo. Vale. Hay una diferencia entre un influencer y un líder de opinión. ¿Sabéis lo que es un líder de opinión? No. Vale. Un líder de opinión es aquella persona que veíamos en la tele y que tenía probablemente un programa de televisión o no lo hicieron. Y esa persona decía o vendía determinados productos y eso hacía que nosotros, particularmente nuestras madres, compraran cosas. Es decir, hay señores que llevan un diciembre y les den bancos. ¿Bantos? ¿Bantos naranja? ¿Sí? ¿Lo publicáis? Sí. ¿Por qué cambiáis de banco? ¿Porque el banco es naranja? No, ¿verdad? Amarillo. Amarillo. Hostia. Amigo. Este es de otra tele que lo hagamos nosotros. Entonces, sabemos lo que es líder de opinión. Este líder de opinión tiene un medio de comunicación para crear toda esa influencia, todo ese cambio de actitud de la persona. Una influencia es una persona que no tiene ese medio de comunicación en sus manos. Es decir, no sale la tele, no sale la radio, no sale la prensa. Es una persona que simplemente tiene un entorno de comunicación. Ya ves un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, un Pinterest, ¿cómo se llaman? ¿Dónde se relacionan con las personas? ¿Sí? Entonces, y esas personas de verdad, al contrario de los otros individuos, antes a nosotros nos vendían la publicidad de acá arriba y nos decían, tienes que tomar tu facultad. ¿No? Y no te quedaba más remedio. O tienes que vestir de esta manera porque esto es así. Para nosotros decimos que te es por culo. No nos interesa lo que nos digan. Porque somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. No hay necesidad que nos digan que si pasamos un algodón por las paredes, no estarnos limpios. Porque nosotras limpiamos si nos cantan. Si no nos cantan, nos limpiamos. ¿Es o no es? Es así. Entonces, antes la comunicación era de esta manera. Ahora los influencers son las personas que son capaces de lograr que vosotros estéis sentados aquí. Lograr la invocatoria que vosotros vengáis. Que vosotros lo escuchéis. Y que hasta puedan modificar conductas. Que puedan lograr cambios de actitud. Estos son los influencers. Y el primer influencer que tuvo en la vida, en el mundo mundial, si se puede decir, fue los discritos. Al tipo lo seguía la gente. Bueno. El tío sabía diferenciarse desde el momento uno. Nació de una virgen, cojones. No. No follaron cuando observé. No follaron cuando observé. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. No follaron. Fue el Espíritu Santo. A ver. Vamos a aprender una historia primero, por favor. Vamos. Vamos. A revisar Google. Wikipedia. Por favor. El Espíritu Santo con serio. No folló. Es distinto. Es una cosa diferente. Entonces. Este tío. Sí. Ah. Hola. 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 Simpatia. Este. Este. El tipo. Tenía una melena. Tenía arroyo. Tenía buena vibra. La gente lo seguía porque le apetecía. Nadie le daba a la gente que lo siguiera. Pero es una cosa ahí natural. No es una cosa que tal. Su madre era virgen. Su padre carpintero. Y no. Y no. Eso es moda. Entonces. Ahí había una historia que contar. Había. El tipo tenía características que no hacían diferente a todos los demás. Que le aportaban un valor. Que lograban que las cosas fuesen de otra manera. ¿Vale? Transmitía un rollo. El tipo parecía que vivía en Ibiza. El rollo de la camiseta. Los pantalones. Era cool. Y eso era lo que transmitía. Porque al final tendría que la gente se juntara. Estaba ahí con otras cosas distintas. Pero el único que quería era eso. Así tan sencillo. Y sin hablar de errores ni religiones ni ninguna de esas cosas. El tipo tenía doce colegas. Uno era un cabrón. Pero doce eran sus colegas. Entonces fueron. Si lo pueden llamar de alguna manera. Con los cuales se relacionaban. Y les convertía. Les partía el pan. Se los dares. Lo convertían. Peces. Luego el agua. La convertía en mi vino. Era el mejor colegio que podía tener en la vida. Un tío que convierte el agua en el vino. Es su amigo. Su amigo. Es una operación. Entonces. Ya nada más. Con toda esa historia. Con todo lo que estaba pasando. Alrededor de ese tío. Ya había un punto. Que hacía que las cosas fuesen diferentes. ¿Si? ¿Os dais cuenta? O sea. Quizás es una forma. Y graciosa y divertida de contarnos. Lo que quiero que entendáis. Es la analogía. Entre el social media. Y la vida de Jesús. Que a lo mejor. No lo veis tan serio. Y tan cachoso. Pero si os dais cuenta. Emilia tiene un agua. Que es que nos enseña. Así como lo veréis más adelante. Que Madonna. Es una... Bueno. Madonna es una experta de social media. Madonna. Madonna. ¿Sabéis quién es Madonna? No. Si Madonna es una experta de social media. Entonces Jesús. También eso. Y esas son las cosas que son sí. Y Billoelsen también. Entonces. ¿Qué decían Jesús? Que todos éramos iguales. El tipo hacía milagros. El tipo hacía que la gente era milagros. Él caminaba sobre el agua. Qué crack. Tenía algo que aportar eso uno. Que es parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Lo mínimo que puedes hacer cuando tienes un bloque es contar algo interesante. Da igual lo que cuentes. No importa. Mientras sea interesante. ¿Verdad? Yo normalmente cuando la gente me pregunta sobre qué puede tener un bloque. Pero yo digo, ¿eso es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Escribir. Vale. ¿Y además de eso? Bailar flamenco. Pues. Sería ideal. Que tuvieses un bloque. O que tú escribas. Como el al flamenco. Para los que no tenemos ni puta idea. Pero haciendo jautú. Jautú. ¿Sabes lo que son los jautú? Que son los videos explicativos de recoger la mazana. ¿La U? No. No. Recoger la mazana. Llevar delante de la boca. Vamos a volver a tocar. Hay gente que son ignorantes y que vengan los lejos al culo. Yo no sé ver las monedas. Pero lo mejor estaría en el escenario difícil de hacer un bloque sobre cómo van las monedas. Qué cosas. En qué eres expertos tú eres de diga. No sé. ¿De dentro de tu persona? ¿No estás en cocina? ¿Cocina? ¿Sí? ¿Qué tipo estás en cocina? Cuéntame, que yo me estaré de cocinar bien, ¿no? Ahí me está. Vale. ¿Qué ha dicho? Está bien conocado, ¿verdad? Un poco de todo. Pues él podría tener un blog para solteros, donde haría recetas de las pocas cosas que puede tener la nevera, que debe ser pocas, ¿no? ¿No? ¿Tiene muchas? Tío, le creo que perfecto, como esto es lo más fácil. ¿Para qué os dije yo que iba a mi charla? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque aprovechamos, ¿no? Entonces él podría tener un blog donde contaría un poco sobre lo que hace una vida de solteros. ¿Por qué estás soltero? ¿No? ¡Poño! ¿Qué del servicio que hicieron? Este... ¿No va a ser tele? ¿Tú sí? Tampoco. Dios mío, esta mesa estará obligada. Pues podría tener un blog donde nos cuenta, lo que le cuenta a los solteros, desde el punto de vista de la vida de casado, ¿Cómo hacías recetas ricas para organizar a una tía de madera? ¿Puedes tener una tía de madera? Hacernos dos feques buenos. ¿Hacernos qué? Un feques buenos. ¿Además de reposteros? Madre mía, hijos míos, los hijos... Pues mira, podrías hacer un blog sobre cómo hacer un postre para tíos. Que no es nada más complicada que eso, porque no sabemos ni abrir una tapa de yogur, imagínate tú. Y hacemos un postre, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que demostrar en internet y a nivel típico te voy a enseñar. Una de las cosas más globales que tuvo Jesús es que hacía las cosas sin pedirle nada de cambio a la gente. Las hacía gratis. Que eso no significa que era pobre. Cuidado. Porque en hacer las cosas por afecto, por pasión o por amor, no significa que no te vayan a dar dinero. Mi empresa y yo soy una de las mejores referencias que hay de que se hacen las cosas con cariño y que se hacen desde el corazón te sale bien. Somos una empresa número uno dentro de los social media, somos una de las otras madres, tenemos bienes o no. Somos más de treinta y cinco personas que vivimos de lo que queremos. Y además nos pagan por eso. Si es para mí. Y además nos divertimos. Escuchamos música, somos coleras y nos vamos a fiestas juntos. Bueno, además se puede pedir. Y además hacemos pareja en la propia vida. Tengo todo, no me hace falta nada más. Entonces es imposible hacer las cosas desde el cariño y desde el corazón y de la pasión y además ganar dinero. Y además hacer dinero. Y además lograr que la gente... O voy a explicar por qué pozo... O sea, porque cuando me... Bueno, yo no me voy a decir que no quiero que me haga en streaming ni ninguna de esas cosas. Pero si os pediría que cuando me haga esa luz, me aviseis. ¿Qué ocurre? Tengo un amigo que es Javier Piedraíta de Marketing Directo. ¿Sabéis qué es Marketing Directo? Por lo menos vosotros. Es un blog muy importante de marketing que hay aquí en España y para todo hispano americano. Y el cabrón, claro, me pilla a mí. En fin, esa es la relación. Pero no son buenas para tu reputación online. Ahí está, son buenas para el Facebook y para tenerlos callados. Hay dos amigos, pero no son buenas para que las indexe Google. ¿Sabéis lo que es indexación? ¿Lo que significa indexar? Podéis levantar la mano que no lo sepa, que no pasa nada, que aquí vinimos a escuchar y aprender. ¿Vale? Indexar significa cuando el... Ah, entonces, el spider, es decir, la araña de Google, pasa por la web que recaba toda la información nueva que existe y la mete dentro de Google. Y ahí te piquean con las fotos. En mi caso. ¿Vale? Entonces, si me van a hacer una foto, avistadme. Yo pozo, pozo siempre de la misma forma y con la misma sombrera. Con lo cual, así parece que pareció lo mismo. No pasa nada. Pero no sale lo parecido. ¿Ves? Le estoy enseñando la foto. Es que va cojónur en el streaming, ¿eh? Pero cojónur. Felicidades al equipo, ¿verdad? Tenía antes que lo había ido en streaming y una producción también montada en un año. Permitirme eso. ¿Vale? Pues nada, podéis hacer las cosas gratis. Gratis, quiere decir, con afecto, con cariño. Bueno. El social ley es una gran cadena de favores. Si lo sabéis utilizar bien, podéis tener muchísimo provecho de ello. Tanto para vosotros, para vuestra vida personal, para vuestra computación online, para trabajar con otras empresas, para lograr una comunidad de condiciones, para hacerles vuestras funciones. Solo depende, de verdad, que seáis capaces y que pongáis corazón al gobierno. Entonces, para ello, vamos a ver, yo creé hace ya tiempo, unas especies de mandamientos sobre las redes sociales. Sobre qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Para que tengáis la capacidad de daros cuenta de que si llegáis a cometer este error, puede produciros acciones de muestra contra y que evitéis todo esto, ¿vale? Entonces, el primer mandamiento te dice, amarás el plástico como a ti mismo. Estudios y te decís. Es decir, vosotros, como usuarios, sabéis lo que mandáis. Vosotros sois quien está en tu razón. Vosotros sois... Quieres saber. No lo recuerdo en mi clase, no lo recuerdo en mi clase. Vosotros sois lo que decidís, lo que sabéis lo que queréis. Nadie nos miente, nadie nos miente. Nadie nos dice que es lo que tenéis que hacer. Lo tenéis clarísimo. Si yo os pregunto qué vais a hacer esta noche, ¿hay alguien que tenga todo lo que va a hacer esta noche? ¿No ves todo? ¿Pero si tu madre te dice que tenéis que hacer, querías? Si tu madre te dice que vengas a casa, querías tú. Sí, no te digo a la casa, pues iría. Vale. Un niño bueno. Para la direta la que no estoy usando la cara. Si todo fuera así, porque no es directa. Porque estamos abriendo la tele, lo mira. La decisión es que se muestra bien, es que se muestra bien lo que nos saca de la camisa. Eso significa, a ver, los de la fiesta, venés, me lo dejaron un poco, ¿pichados? ¿Está todo bien? Podéis hacer lo que os diera ganar, pero tenéis el poder. Y el tener poder significa que vosotros mandáis. Vosotros decidís cómo, cuándo y dónde deben funcionar las cosas. El mundo de la comunicación, de la publicidad, del marketing, de las relaciones públicas ha cambiado gracias a vosotros. Gracias a que vosotros habéis crecido, porque si las cosas no se han quedado, como cuando yo era cómica, era todo una puta mierda. Nos decían todo lo que tenemos que hacer, ahora no. Ahora tenemos la libertad de decidir y de decidir. A veces mal, a veces bien, pero decidimos. Que eso es lo guapo. Entonces, tenéis el poder a nuestras manos, tomarlo y hacer uso de... Si vais a hablar por Twitter, si vais a hablar por Facebook, hacerlo con toda la responsabilidad que se refiere. Pero hacerlo, y hacerlo bien. Comunicarlo. Es lo más importante de la social media, el escuchar y el conversar. Es indispensable. Si no lo hacéis, no tenéis por qué estar ahí. El estar como espectador pasivo es un desperdicio para vosotros y para todos los que están ahí. Si vais a iniciar, tenéis que estar con la activa. Estar activo no es ser un obseso de Internet, sino participar en las cosas que están pasando. Depende solo de vosotros. ¿Vale? No tomarás el nombre de tu marca en manos. Estrategia Perfect Tecnología. Es decir, no tenemos que hacer todo mediante un iPhone. Mediante una Android. Y si no tenemos Android o iPhone, las cosas no funcionan. Hay que conseguir, primero, planificar lo que tenemos que hacer para luego aplicarlo a la tecnología. No debemos permitir... O sea, la gente no deja de ser el guay porque no tiene un smartphone. Un smartphone, un teléfono de los dos. ¿Sí? De lo que se le puede insular el WhatsApp. De lo que se le puede insular el Facebook y el Facebook. De tuyo no. No tiene ni cámara. Pero no dejáis de ser personas por ellos. ¿Vas a eso a lo que me refiero? Ni el ordenador satiaco. ¿A qué piensas? Si no tiene ordenador, tampoco. El otro, ¿eh? Se le rompió el teléfono, ¿eh? No, se le rompió el teléfono. Ay, Dios mío. Pero, ¿qué? ¿Está pidiendo cosas? ¿Pareceis pinocho? ¿Qué pide el teléfono de crecer? No, el hombre, ¿eh? Y aquí están todos sus problemas personales que se le pidió y las mujeres son que pidieron mucho a él. Bueno, entonces, no debes dejar de lado la gente porque no es tecnológica. Aquí tenéis diversidad de públicos. Hay gente muy joven, hay gente madura, hay gente adulto contemporáneo, hay gente entrada en años, hay gente de los 80, de los 90, de los 60. Es lo guapo de todo esto. Que estáis todos acá y no importa lo que sois. Porque estáis todos juntos y además con un mismo objetivo. Y no hay diferencia, porque en el mundo donde yo vivo hay diferencia si tienes un iPhone o tienes una Blackberry. O si tienes un Android. O si tienes una Mac. O si tienes un iPad. Aquí es todo adecuado porque el objetivo es ayudar. Bueno, sí, ¿no? Entonces, me da igual si lo hago con un iPhone, me da igual si lo hago con una Blackberry, me da igual si lo hago con un Camarón en condiciones, si lo hago con un mini portátil. Nosotras apoyan mientras podamos ayudar a alguien. Yo he escuchado a alguien que estaba explicando el trabajo que hacéis. Y me parecía, no sé dónde está, pero a ver si lo visualicé, pero luego se me perdió. Y me parecía súper interesante hablar de una cantidad de minutos de ayuda y que no necesitabais mucho para poder ayudar a ellas, sino simplemente tener la intención y las ganas de poder hacerlo. Eso me parecía como por uno. Eso es igual a lo que hacemos en Social Media. Exactamente igual. Entonces, si estáis aquí es por algo. Y además, hay diferentes nacionalidades acá. No todos son españoles. Aquí hay gente que está de cada uno de los países, pero igual, son la mejor representación de Social Media que puede haber. Gente de países distintos, con vidas completamente diferentes, con recursos y herramientas completamente diferentes, pero juntos para un mismo fin. Y eso es lo cual. De eso va el trabajo. De eso va el trabajo. De eso va el trabajo también. Y soy un excelente representación para ellos. Entonces, santificarán los entornos sociales, dedicarán siempre dinero y talento. El tener una cuenta en Facebook para manejar una comunidad, una cuenta en Facebook, ¿no es necesario tener 500 amigos en Facebook? No, porque tengan 500 amigos en Facebook, pero es un community manager. ¿Sabes lo que es un community manager? No. ¿No? ¿No os han hablado todo el día de eso? Niño, carajo. ¿Sí? ¿Y os han hablado? Un community manager es una persona que se dedica a manejar comunidades, como si bien el nombre lo dice en inglés, manager community. Maneja comunidad. ¿Vale? Es fácil. Entonces, ahorita hay una moda, que no sé si alguno hacéis o si existe aquí en Andalucía, de que el community manager es el trabajo del futuro para todo el mundo. ¿Sí? ¿Lo hacéis o no? ¿Sí? ¿Alguno ha sido? Bueno. Este... Y el community manager no va de que tengamos 500 amigos en Twitter y que eso nos sirva para poder conseguir un trabajo. Eso te sirve para crear relaciones. El objetivo de todo esto es crear relaciones, crear sentimientos, emociones en las personas. No hay otro objetivo. La venta, el objetivo de convencer a alguien que haga algo por nosotros, no se consigue diciendo, haz algo. Si no se consigue entrando en el corazón de esa persona y de esa persona en el momento determinado que tiene que tomar una decisión, que elige a ti antes que a uno. Es como cuando ligáis. Cuando vais a un bar, que aquello debe ser precisamente, cuando vayas a un bar a ligar, hay muchísimas opciones, pero mogollón, de tío que tía, que están buenos y que no están buenos. Inteligentes y que no son inteligentes. Sencillos y que no sean sencillos. Y vosotros podéis elegir. Hay gente que dice, por su posibilidad, es decir, por lo que él puede, piensa que puede conseguir, hay gente que es aspiracional, que van para diversas posibilidades. Hay gente que le echa bolas a todos, consigue todo lo que sea posible. Entonces, de esa misma forma tenemos que estar en el programa social. De esa misma manera tenemos que conseguir estar acá. Hay que dar una manera de conseguir que todos aspiremos a poder hacer las cosas y hacerlas juntas, con cada uno de vosotros. o avanzar, pero no. Honrarás a tu marca de referente, 850 millones de usuarios en Facebook, 470 millones de usuarios en Twitter. Hay mogollón de gente en Internet. Pero mogollón. Hoy yo leí en el TimeLine, en vuestro hashtag de ASD12, que había gente que por primera vez no había su Twitter hoy. El mejor chef tiene su lado de cómo es posible que no tenga esto, pero tiene el otro lado que es maravilloso. O sea, que quede puta madre, aquel está contento porque también a ver Twitter, eso, mi amor, es puta madre, porque además, ¿sabes? O sea, que por una razón, por una causa, alguien haya tenido comunicarse con lo demás. Es guay. O sea, mona que eso pase. O sea, tiene rollo. O sea, eso significa que esto está funcionando. No hay gran interés de lo que está sucediendo. Eso es lo que tenéis que aprovechar. Entonces, estamos hablando de que en Facebook 850 millones de personas. ¿Cuánta gente la tiene? Una. ¿Una? ¿Pero creéis que el programa de Starbucks que tiene tanta audiencia no puede haber gente en Facebook? No. No. Nada que ver. En España hay alrededor de 8, de 18 millones y pico de personas en Facebook. Más o menos. Es más o menos la media. Una barbaridad. Es bien, tío. ¿Qué hacemos viendo la tele? ¿Qué hacemos viendo un programa donde la gente se grita y se putea la gente en la tele? ¿Está todo bien? ¿Nos gusta el signerío? Pues sí. ¿Está soltado en Facebook? ¿Por qué? Porque ya me la foto no puede dar. ¿Os hablaron de la privacidad en Facebook? ¿Os hablaron de cómo solucionar los problemas de privacidad en Facebook? ¿Os enseñaron cómo compartir vuestros perfiles para que se sirvan de manera? Es que se lo leí en alguno de los tuit que no sabían cómo dividir tu perfil personal y tu perfil profesional. Hay una cosa que se llama listas dentro de Facebook. ¿Las conocéis? Sí. ¿No? Alguna que sí, otra que sí. Y al Twitter también. Pero la diferencia con Twitter es que no solo te personifican ese grupo de personas. En cambio en Facebook sí. En Facebook hay una cosa que se llama listas. Las listas sirvan para crear grupos. Grupos de personas. Y para que os comuniquéis con solos y exclusivamente ese grupo de personas. Si vosotros queréis que solo un grupo ilimitado de personas vea a las otras de vuestra fiesta en la casa donde hubo un desparrame, creáis una lista que se llama oficina. Ahí metéis a toda la gente que trabaja con vosotros, inclusive a vuestra jefe, para que no vea a las otras de las oficinas. Todo en Internet es customizable. Customizable significa que lo podéis arreglar a vuestra puta bola, como vosotros queráis. Entonces, si todo se puede arreglar, vosotros podéis tener con un solo perfil, un perfil para vuestra vida personal y un perfil para vuestra vida profesional. No tenéis que partirlo, no es necesario. Porque al final del día somos una sola persona. Y nuestra vida online es exactamente igual a nuestra vida offline. No hay diferencia, somos los mismos individuos. A excepción de la gente que en Internet es Dr. Jekyll y en la vida real es Mr. Hyde. Que en Internet se dedica a postiaria, que casi en la vida real chito callada no dice un problema. Porque nunca va diferente. Entonces, hay muchos perfiles así, pero la mayoría de la gente son las mismas en online y las mismas en offline. Porque la vida es la misma. Aunque cambien los medios, la vida es igual. La primera red social que se ha creado se creó en un bar. Cuando tú vas a un bar, es una red social. Es un entorno donde hay grupos, mesas, donde la gente se relaciona y donde está conectada por un individuo o por par. Es decir, un barman o un camarero. Y lo que sirve. Es una red social. Esta gente te conecta. Lo único que encuentro es entre sí. Entonces, ¿cómo podemos decir que algo es instinto al otro cuando estamos? La misma vaina. Aceptarás la crítica y empezarás a solucionar. Nunca la primera respuesta que obtiene cuando alguien os putea es la que debéis aceptar. Cuando peleamos con nuestra pareja, lo primero que nos viene a la cabeza es Si te voy a matar. Nunca debemos ejecutarlo. El primer pensamiento que te viene a la cabeza en una discusión jamás en la vida lo debes ejecutar. Mucho menos en Internet. No puedes convertirte en un troll. Ya sé que habéis hablado de troll anteriormente. ¿Ya todos sabéis lo que es un troll? Sí, ¿no? Eso vale. O sea, esos individuos, no hay que ir a por ellos. Porque vais a por vuestra pareja. Ves a vuestro amigo del grupo. ¿Qué os da por culo? ¿Os estáis enfrentando? ¿Está todo bien? ¿Tenés algún problema? Nadie tiene la voz enfrentar y decirles la verdad. Pocas gentes. Los amigos de verdad son únicos que aceptan y decirles las cosas reales. Entonces, ¿cómo vais a pretenderte en Internet con lo otro? Si no pasa en la vida real. No sucede en la vida real. No esperes cosas donde no las hay. O sea, no pretendáis que la vida en Internet sea distinta a la vida real. Porque es imposible. Porque todo este mismo mundo tiene diferentes medios. Pero al final del día, detrás del ordenador, hay una persona que vive siendo pareja. Y ama. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo se le trata? ¿A la gente en Internet le trataba como si fuera tu amigo? La intención es que nos relacionemos, que nos comuniquemos. Sea de la formalidad, sea por Twitter, sea por Facebook. Para evangelizar, para conectar comunidades. El sitio ideal es Facebook. Para viralizar, para comunicar en 140 caracteres. Hay cosas cortas, cosas eficaces. Lo mejor es Twitter. Existen ahora herramientas nuevas como Pinterest, que os permiten comunicar de otra forma. ¿Conocéis Pinterest? No. Levanta la mano si alguien aquí tiene un Pinterest. Ah, pero mira, hay varios. Es una red maravillosa, donde se pueden comunicar las cosas por imágenes. Es decir, vamos allá de las palabras. Muchísimo más allá de las palabras. Puedes conectar con la gente a nivel de imágenes. Es decir, ya no solo conectamos a nivel audiovisual, como puede ser en YouTube. Ya no conectamos solo en 140 caracteres, como puede ser en Twitter. Ahora conectamos emociones y sentimientos en imágenes. Y es una chulería. De verdad. Quien le quiera invitaciones para Pinterest, pero no mande el replay y se las mandaré. Es un sitio espectacular. Es un sitio espectacular para conectar con las personas. Para hacer que las personas sientan lo mismo que siente el público. Y para las marcas, para las comunidades, para los influencers, para las personas, es un sitio ideal en este momento. Para lograr un link emocional. Porque el link emocional no te permite que te elijan. Antes que cualquier cosa. Antes que cualquier otra persona. Antes que cualquier otra marca. Antes que cualquier otra institución. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Siempre medirás y escucharás. Todo es mientras no es inmediable. Y que nos diga lo contrario, miente. Todo se puede medir. Todo. Así como todo se puede trasear. Hablaba más gente que podía saber quién estaba detrás de los ordenados. Se puede usar la dirección en 500 metros a la redonda. Nadie se puede esconder. Nadie. Ahí viene también. Así como nadie se puede esconder. Nada. Se puede acción. Porque el Google que es el mayor cabrón que existe sobre la Tierra. Todo lo cuenta. Todo. Le pregunta en cualquier cosa y contesta. Lo que sea. Y dice la verdad. Si vosotros le preguntáis cualquier cosa. Y veréis. Probéis. Y hagamos la opción. Cuando estés inscribiendo la pregunta, mi colega ya está contestando con diversas posibilidades. Parece una mujer. Maravilloso. Es más serio. Si tenemos un cabrón de Google contándolo todo. ¿A qué vamos a engañar? Si la gente lo va a saber. La gente tiene las mismas herramientas que nosotros. Todos tenemos las mismas herramientas para comunicarnos. Todos. Con lo cual todo está a disposición de la gente de forma gratis. Porque vamos a pretenderte desde el frente del leo. Es tonto. ¿No lo es? Sabe lo mismo que nosotros o quizás hasta más. Esto es lo maravilloso de Social Media. Que hay que aprender todos los fondos míos. Todos los días tienes que levantarte para aprender una cosa nueva. Y es maravilloso. Yo comparezco un ánimo, pero no parezco. Me encuentro muy joven, muy sana y muy mona. Todos los días aprendo algo diferente. Y eso es riquísimo. O sea, ¿no sabéis lo que a mí me hace en este momento? Todos los días digo. No al final de la noche porque me pasa como a las 12 del mediodía. Y digo, pues ya aprendí una vaina nueva. Es maravilloso. Que yo llegue a los 80 años y nada más siga diciendo, mira, sigo aprendiendo cosas. Que guay, colega. Y eso me lo permite internet. Es sensación más vital. Entonces ya sabéis. Si alguien dice que la revisión no funciona en internet, acá está. No le creáis. Todo es maravilloso. Podéis saber absolutamente todo lo que queráis. No hay límites. De ninguna clase. Todo está en vuestra mano. Y depende cada uno de vosotros como lo hagáis. Es el primer entorno donde las cosas dependen como vosotras las hagáis. Qué guay. Antes de la tele había que gastarse una pasta para poner mejor. En internet no. Cualquiera puede tener una web, un blog, un Twitter, un Facebook. Da igual. Todas las mismas herramientas de las mismas personas. Sin diferencias. Ni abrazas, ni colores, ni de edad. Ni de nada. Es maravilloso. Un entorno maravilloso. Aprenderás todo. Aprenderás todo. Y también debes hacerlo. Cuando hablabas. Las posibilidades son muchas. Y hay que estar ahí para que te den ganas de que eso pase. Yo hasta hace poco, bueno, hay un montón de cosas que no sabía y que apreciaba reciente. Con respecto a, no sé. Yo, por ejemplo, no conocía al señor que dio la charla en mi vida esta mañana. Yo no lo conocía. Yo no tenía ni idea quién era. De hecho, tuve un pollo con alguien. Precisamente por eso. Me decía, ¿cómo, coño, no sabes quién es? Yo lo siento. No lo conozco. Ahora mismo te informé unos videos de YouTube para poder saber de quién estamos hablando. Y me pareció chulísimo. Pero yo no lo enseñé a discutir. Porque el testigo en internet no significa que lo sepas todo. No significa que lo sepas todo. Pero lo que significa que tenemos un gran interés de aprender todas las filosofías a lo mejor. Y eso es lo guapo.